El libro Palabras que Inspiran, dedicado al pensamiento de Fidel, Raúl y Miguel Díaz Canel Bermúdez sobre la juventud, fue presentado en el Centro Fidel Castro, en esta capital. Los autores de la compilación, Kayla Esteves García y Juniel Labacena Romero, explicaron a los presentes la emoción y la gran responsabilidad que entrañó y lo que significa para las nuevas generaciones contar con una guía para el futuro. Mientras, la vicerectora de la Universidad del Partido, Nico López, Ailín Álvarez, al presentar el volumen, comentó detalles del trabajo colectivo y agradeció a todos los que aportaron al proyecto, entre ellos, pioneros que diseñaron dibujos a propósito del contenido. Asistieron a la presentación el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mavis Esteves, el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, entre otras personalidades.